En días recientes, Mariana Echeverría y su esposo Oscar Jiménez dieron a conocer que lastimosamente perdieron al bebé que estaban esperando. El anuncio de la espera de su bebé lo dieron el pasado 11 de julio, con un video en el que mostraron cómo el portero de la América se había enterado. Sin embargo, a casi 20 días del anuncio, la presentadora de televisión compartió un mensaje de la pérdida de su bebé, Arcoiris, término con el que conoce a los bebés que llegan después de la muerte de uno anterior, para denotar esperanza, luz y un milagro. La conductora pidió privacidad para vivir el duelo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la también comediante, y es que después de su anuncio, hubo un silencio en sus redes sociales, que hasta este martes, primero de agosto, rompió. A través de sus historias de Instagram, la conductora no solo aseguró que se sentía mejor que ayer, sino que también agradeció el cariño de sus seguidores y amigos, sin olvidar a su familia, su esposo Oscar y su hijo. Creo que por segunda vez estoy aplicando muy bien la frase de un día a la vez. Esa la apliqué cuando nació mi hijo, y yo no sabía ni a qué me enfrentaba en la maternidad. Ahorita, pues también la estoy aplicando, y hoy me siento mucho mejor que ayer, y sé que día a día va a ir mejorando esta situación. Comenzó. Quiero agradecer infinitamente a todos mis amigos de mi círculo cercano, por estar ahí mañana, tarde y noche con llamadas, mensajes, visitas y todo. A mi familia, a Luca y a Oscar, que han sido mi fortaleza en estos momentos, y a todos ustedes, por todos los mensajes tan bonitos que me han puesto. Agregó. Sin entrar en muchos detalles, Mariana Echeverría también habló de los mensajes dolosos que ha recibido en las últimas 24 horas. En estos, algunas mujeres la han responsabilizado de su pérdida por supuestamente no cuidarse y realizar actividades extremas. Me llegaron mensajes de mamás o de mujeres muy desalmadas diciendo que yo me estaba subiendo al escenario inclinado mientras estaba embarazada, lo cual es falso porque me caigo de risa lo grabamos a inicio de año. Pero bueno, esa es otra historia. El show debe continuar. Expreso. Por último, la esposa del futbolista Oscar Jiménez prometió hablar más a detalle sobre el proceso que vive en una próxima transmisión en vivo de Instagram. Aseguró que por ahora continuaría con sus compromisos de trabajo, pues este le haría bien.